¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Te encantará. Empieza el espectáculo. ¿Por fin vas a decirle a Esme que te gusta? ¿Qué? No. Tengo un plan mucho mejor. ¿Por qué arriesgarme a hablar con ella y que me rechace cuando hay un camino más fácil? ¡Vaya! ¿Cuál es el difícil? Ahora Esme solo tiene que venir a decirme cuánto le gusto. Pero no sabe que lo de los pájaros es cosa tuya. No sé si lo has pensado bien. Tomica, por favor, he metido 50 aves silvestres en una taquilla a tope. Pues claro que lo he pensado bien. Menos mal que descarta a los mapaches. ¡Tomica, ponte a salvo! ¡No esperes por mí! ¡Te lo advertí, amante de los pájaros!